Esta Jota, quisiera dedicarla muy especialmente para mi mujer, que la tengo en Canerudio, ingresada. Tiene un problema de salud importante. Y como no, para ustedes también. Piensen que su marido, su novio, su amante, se la está cantando para ustedes. Con mucho cariño. Gracias. Los ojos de mi moneda. Cuando miro por la noche, los ojos de mi moneda. Son luceros que me alumbran, tienen el brillo y el color de las estrellas. Son luceros que me alumbran, tienen el brillo y el color de las estrellas. En la luz del anteriores, la que alumbran mi vivir. El faro de mi vida, es el norte para mí. Si tu luna me alumbrara, me condenas a morir. Mírame frente a frente y no me hagas sufrir. Mírame frente a frente. Mírame frente a frente. Mírame frente a frente, no te lo daré jamás. Mírame frente a frente, no te lo daré jamás. Mírame frente a frente, no te lo daré jamás. Y te doy uno, te doy más. Mírame frente a frente, no te lo daré jamás. Mírame frente a frente.